Vives Vives sin conexión De animales que buscan amor, que han hecho amor Vives En modo ajeno Y no encuentras libertad, bastará contra amar Tus pensamientos en la oscuridad Vives Eso es un hecho Hecho de menos La pasible y aquieta ingenuidad Vives El descontento De no ver fortuna Allí donde la fortuna está Los males de esta humanidad Según mis fuerzas son las fuerzas enemigas De vista en que entretienen para mal Son vestigios y una triste apología De cruzar por esta vida y nada más Más, más Vives Sé que solo vives Veo vivir, veo vivir, veo vivir ¡Viva! 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 Vives, desde la superficie, intoxicado, con llegar, con no dar, con ganar Vives, y mientras tanto vives, y mientras tanto vives, esta vieja tinta escribida De tus gritos ya están No vives, no vives, no vives, no vives, no vives, no vives No vives, no vives, no vives, no vives No vives, no vives, no vives